Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones Y olvidaré el dolor, y que subí, y que lloré, y que viví, y que la lleve en la soledad De la mañana, hoy pasado mañana, de lunes el mate, de la batería, de cualquier instante Para cantarme, las fuerzas del corazón ¡Santos y chicas del coro! Ay, no sé por qué, pero siento que pronto un día, llegará un amor a mi vida Lo sé bien Y te amaré, como tantas veces he soñado, que ese sueño será realizado Lo sé bien Será mañana, pasado mañana, de lunes el mate, de la batería, de cualquier instante Para cantarme, las fuerzas del corazón Y olvidaré el dolor, y que subí, y que lloré, y que viví, y que la lleve en la soledad Será mañana, será mañana, o pasado mañana, de lunes o el mate, será cualquier día, de cualquier instante El gran alto para cantarme, las fuerzas del corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y arriba, San José De Iturbide, Guanajuato Y la forra bonita de Río Grande, también De arriba, Guanajuato Y aquí está Muy bien Bien